¿Cómo estás? Bien, bien, acá andamos. Vuelvo de viaje porque hoy voy a hablar del Congreso de Agroecología. Te vimos. Sí, me vieron. Por otros lados. Te vimos viendo ahí canales de televisión. En el Bolsón, estoy diciendo, ¿no? En el Bolsón, sí. El Congreso, el tercer Congreso de Agroecología se hizo en el Bolsón el día 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Fue un encuentro que duró tres días y tuvo la participación de, se estima, cerca de 1.300 personas, lo cual para un Congreso es mucha participación. Eso, la verdad, es que da bastante esperanza. Y fue organizado por la Sociedad Argentina de Agroecología, que es una sociedad que existe ya hace algunos años, que fue la que organizó el primer Congreso, el segundo, que como fue en pandemia, fue virtual y ahora el tercero en el Bolsón. Que tuvo charlas magistrales con disertantes de lujo, nacionales e internacionales, que compartieron un montón de ideas y un montón de reflexiones en torno a la agroecología. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Esa es del curso precongreso que se hizo dos días, los dos días previos al inicio del Congreso en sí. Y tuvo 40 sesiones de pósteres, que lo que da un total de cerca de 500 pósteres presentados y cerca de 190 presentaciones. Es realmente un montón de trabajo realizado por parte de todas las personas que fueron a participar, lo cual generó un montón de intercambios. Y bueno, nosotras participamos, fuimos con el colectivo agroecológico de acá de Viedma, de acá de la comarca. Y quería traer para compartir en la columna algunas reflexiones que surgieron a partir de todos estos días de intercambio en torno a la agroecología. El primero y principal es que estamos enfrentándonos en este momento a una gran crisis, una crisis ecológica, una crisis social, una crisis, lo que llamamos una crisis civilizatoria. Así del sistema civilizatorio actual. También estamos enfrentándonos a un contexto de cambio global, cambio climático, que ya es indudable que existe y que nos afecta. Y frente a esto, frente a toda esta crisis y todas estas dificultades, existen distintas narrativas. Una es la que llaman la distópica, que es la que sostiene que el colapso es inevitable. Entonces, esta narrativa lo que genera es una inmovilización. Es como, bueno, va a reventar todo, va a pasar, no se puede hacer nada, ya está. Entonces, es una desesperanza increíble. También existe otra narrativa, que es la capitalista tecnocentrista, que es la que dice, bueno, el desarrollo va a resolver todos nuestros problemas, la tecnología va a resolver todos los problemas que la tecnología nos trajo. Entonces, vamos a resolverlo profundizando un poco el sistema y mejorando algunas cositas. Y hay una tercera narrativa, que esta es la que, bueno, la que trae un poco la agroecología, que es la de las relaciones contrahegemónicas, que son las que vemos en los pueblos originarios, o las que vemos en el ecofeminismo, o las que vemos en un montón de movimientos que resurgen a partir de, bueno, de esta crisis, de esta situación a la que nos estamos enfrentando todo el tiempo, sobre todo las minorías. Entonces, respecto a esta narrativa del desarrollo y de la tecnología, fue un, hay un disertante que vino de México, que se llama Narciso Barrera Basols, que dijo una frase que yo quería compartir acá en la columna, que la anoté, dije, esta frase la voy a llevar a la columna, que dijo que crecer por crecer, refiriéndose a esto de el desarrollo, el crecimiento, que eso es lo que hay que buscar, pero crecer por crecer, dijo Narciso, es la filosofía de las células cancerosas. Y realmente es así. O sea, cuando hablamos de agroecología, tenemos que parar un poco la pelota, ver para dónde queremos desarrollarnos, qué es el crecimiento y para quiénes es. Tenemos que realmente empezar a reflexionar de hacia dónde estamos llevando nuestros sistemas y parar un poco de esto de crecer y el desarrollo, porque sí, llevándonos puesto un montón de cosas. Entonces, otra cosa que tenemos que entender es que la agroecología es una sola y es una ciencia centrada en el diálogo, donde el verdadero conocimiento surge a partir de una conversación o de un diálogo entre distintos saberes. Entonces, es de ese mismo diálogo entre los saberes que ocurre o que surge el verdadero conocimiento de los sistemas. Entonces, tenemos que dejar de pensar que hay alguien que tiene la verdad y que tiene que enseñar, así como categorizar o poner... Bueno, no. Desde la agroecología, desde la agroecología como movimiento, como ciencia y como un todo, entendemos que hay que escuchar un poco más y cerrar un poco más la boca también, que es muy importante. Así que, bueno, en esa misma conversación es importante aprender. Y luego entender que la agroecología es contrahegemónica por definición y que existe por parte del sistema actual una búsqueda por captar el concepto de agroecología y acá es donde tenemos que estar realmente súper atentos, atentas, atentes y es decir, no, la agroecología es una sola, es contrahegemónica y surge a partir de las experiencias locales. Que estas experiencias locales son las que se van a ir vinculando y que van a ir buscando generar una matriz heterogénea. Entonces, desde la agroecología no buscamos bajar línea, bajar una receta y que sea la misma en todos los territorios, sino que lo que buscamos es fortalecer todas las experiencias locales, que no queden encapsuladas, que no queden encerradas, que se vinculen entre ellas para lograr una matriz que sea heterogénea, pero que sea la matriz dominante. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar desde la agroecología. También, bueno, reflexionar de qué es lo que puede hacer cada uno, cada una desde su lugar. Por eso siempre hablamos mucho del consumo, porque es algo que realmente nos une. Pero bueno, también de la ética profesional. Eso también es súper importante tenerlo en cuenta. Y entender que, bueno, que los principios agroecológicos son uno solo y que este sistema capitalista va a buscar captar este concepto y corremos el riesgo de que ocurra lo que ya ocurrió con sustentable, verde, amigable. Y no tener un eslogan y el... Exacto. Entonces, tenemos que estar muy alerta porque el sistema va a intentar captar el término agroecológico y va a intentar tomar lo que le conviene, desechar lo que no le conviene. Y las cosas que no le convienen son, por ejemplo, esta, que es de por sí contrahegemónica. Y el sistema busca justamente bajar recetas. Entonces, tenemos que estar alerta. La agroecología es una sola, ya sabemos lo que es, ya sabemos lo que significa y no compremos espejitos de colores. Eso es realmente importante tenerlo en cuenta porque está ocurriendo. Ya está ocurriendo que se busca una apropiación del término por parte del sistema que busca eso, profundizar por donde ya viene. Entonces, es también un poco de resistencia la agroecología. Así que, bueno, mencionar que de este congreso salió un pronunciamiento en contra de este paquete de leyes que fomentan y que buscan profundizar la megaminería y proyectos extractivistas en nuestra provincia. Lamentablemente, el paquete se aprobó, como ya lo sabemos. Así que, bueno, seguir reflexionando, seguir luchando y seguir tejiendo redes y vinculándonos porque eso es lo que nos va a hacer más fuertes. Entonces, no queda otra. Buenísimo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, entonces, 15 días. Exactamente. Nos vemos en 15 días. Nos vamos a compartir un pequeño corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!